Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es uno que impresionó muchísimo a Argentina, uno que muchos argentinos conocerán y es el de Lucía Pérez. Realmente trajo mucha controversia este caso desde que empezó en el 2016 hasta ahora en el 2019 que todavía se sigue hablando al respecto y de lo que pasó con los implicados. Más allá de lo que tengan entendido de este caso les pido que escuchen lo que tengo que decirles acerca de todo lo que sucedió. Si son de acá de Argentina probablemente ya conozcan el caso aunque sea un poco así que supongo que esto les va a sonar bastante familiar. Es reciente, es uno de esos casos más recientes que pasaron ya que ocurre en el 2016 como dije antes así que no está todo dicho todavía. Se habló acerca de que la familia quiere hacer de nuevo todo esto, quiere empezar otro juicio, quiere esclarecer todo lo que pasó pero bueno eso lo veremos en unos años, unos meses, quién sabe. Así que no tengo nada más que decir, acá abajo tienen mis redes sociales, acá arriba tienen la lista de reproducción de todos mis casos. Si quieren ir a ver más casos, si les gusta este o lo que sea pueden darle like si les gustó, pueden suscribirse y también pueden ir a la lista de reproducción de ahí arriba para seguir viendo. Así que comencemos. La chica que están viendo en este momento era Lucía Pérez, una adolescente de 16 años que vivía en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Ella iba a la secundaria, más bien conocida como Escuela Media número 3 y cursaba el quinto año. Como pueden ver muchas personas la describían como una chica sonriente, como una chica muy feliz y en las fotos se muestra así. Una de sus bandas favoritas eran los Redonditos de Ricotta y se veía también en su estilo de vestir. Era amante de los animales y le apasionaba el arte, a tal punto que incluso pensó estudiar algo relacionado a esto o a los animales. En marzo de ese mismo año en el que transcurren los hechos, ella había cumplido uno de sus sueños junto a su padre. Viajaron a Tandil a ver al indio Solari, uno de sus mayores ídolos. No tengo nada más que decir acerca de ella, ya que era una persona bastante joven y aparte, como el caso es tan reciente, no se habló demasiado acerca de quién era realmente. Así que pasemos directamente a los hechos. Esta historia realmente comienza el día 7 de octubre del año 2016, cuando Lucía le comenta a una de sus amigas que quería comprar un poco de marihuana, más bien quería comprar un cigarrillo de marihuana, un porro. Y una de sus amigas comienza a decirle que enfrente del colegio había algunas personas que vendían. Incluso le señala algunos autos que estaban por ahí y una persona en particular. Después algunas otras chicas comienzan a mostrarle también lo mismo y ella se dirige hacia un hombre. Debo aclarar antes de seguir que ninguno de sus amigos o amigas menciona alguna vez que ella fuese a comprar cocaína u otra clase de drogas. Ella iba nada más por marihuana. No era lo que se dice adicta a las drogas, ni tampoco menos que menos adicta a las drogas fuertes. Cosa que tal vez le sirva recordar para más tarde. Hay parecer esto que le mencionaban sus compañeras acerca de que había hombres vendiendo droga afuera de la escuela era normal. Es decir, este grupo de personas iba de escuela en escuela vendiendo apenas la gente salía de dentro del colegio. Ella toma este dato y va hacia el hombre que estaba cerca de la puerta del colegio y le indica que quiere comprar algo de marihuana. Esta persona a la cual le compra era Matías Farías de 23 años en ese momento. Se quedan hablando ellos dos y Matías le termina pidiendo su número de teléfono para seguir la conversación y porque aparte ella le terminó debiendo 100 pesos. Así que le pidió el teléfono diciéndole que se comunicarían para arreglar esa situación. Debo destacar que en este momento ella lo conoce. No es como vienen diciendo algunos rumores por internet que se conocían de antes o que estaban juntos de antes. Para nada. Ella lo conoce este día. Se dice también que conoció en el mismo día al segundo implicado de todo esto que sería Juan Pablo Ofidani de 41 años. Se dice que él estaba en el mismo auto en el cual se encontraba Matías. Pero nos enfocaremos más en Matías ya que con él es con quien realmente se relacionó. Este mismo día Matías intenta que ella se fuese a su casa con él. Sin embargo ella se rehúsa a hacer tal cosa y le dice que se verán más tarde o que conversarán. Lucia se va a su propia casa y por la tarde comienzan a hablar con este hombre nuevamente para arreglar lo que harían al siguiente día. No pasó nada más. Es recién el 8 de octubre cuando las cosas cambian. La madre de Lucía llega a las 3 a la casa ese día y ve que su hija no está. Que está en la habitación todo como si ella se hubiese ido recién con la pestaña de Facebook abierta en la computadora y su juego de mate al lado. Es decir, tenía el termo, el mate puesto ahí al lado como si estuviese yéndose un rato. Le pareció desde el primer momento que algo había pasado raro, que había ido a hacer alguna cosa rápida o que se sentía mal y había salido también un rato a tomar aire, a lo que fuese. Ya que era curioso que de repente dejase todas sus cosas ahí puestas como si fuese a regresar en 5 minutos. Aparte de todo, Lucia tenía un celular con el cual informarle a su madre si se iba a tardar. Ella sabía cuando volvía, así que si se iba a alguna parte le pudo haber dicho. Sin embargo, la madre no recibió ningún mensaje. A las 6 de la tarde entonces de ese mismo día, el hermano de Lucia recibe una llamada de parte de una amiga suya que le informa que tiene que ir a la comisaría porque Lucia había tenido un accidente. No le dieron más datos, solamente le dijeron que tenía que ir a la comisaría y punto. Así que el primero decidió ir solo, decidió no darle ninguna noticia extraña a sus padres sin saber realmente lo que había pasado, ya que le dijeron que había sufrido un accidente, nada más. Sin embargo, cuando estaba yendo al lugar le informan que tiene que ir con un adulto, así que elige decírselo a su madre, quien no sólo estaba más cerca sino que aparte no sufría de ningún problema de salud, como su padre. Decidió que sería lo más prudente decirle directamente a su madre, así que fue hasta su casa, le dijo y juntos se fueron hasta la comisaría para averiguar qué era lo que realmente había pasado. Ellos llegan a este lugar, llegan, preguntan por Lucia, preguntan qué había pasado, cuál era el accidente y ambos describen que se formó un silencio de varios minutos, de como 10 minutos, en el cual no les querían decir nada. Fue recién después de todo este silencio que les dijeron que Lucia había muerto. Al principio se los dijeron así, no quisieron darles más detalle, no querían siquiera que vieran a Lucia, no les permitían verla y después la fiscal del caso les explicó más o menos lo que ella había entendido que había pasado, que como ya veremos era un error bastante grande. Y cuando ellos preguntaron de qué se había muerto, qué es lo que había pasado, les respondieron que se había muerto por sobredosis, que esto se lo habían dicho las personas que la habían dejado en la salita de emergencia. La madre evidentemente preguntó qué habían hecho con estas personas que la habían dejado ahí y ellos dijeron que no les hicieron nada, que no estaban presos, que no los habían llevado a ninguna parte, simplemente se fueron. Uno de ellos incluso había dicho, según tengo entendido, que era la pareja de Lucia. Acá tienen el testimonio de la madre para que vean más o menos cómo ella manejó la situación y qué es lo que le dijeron. Lo llaman a mi hijo a las seis de la tarde, que Lucia había tenido un accidente. Me empezaron a dar vuelta y llega un momento que le digo, diganme, ¿dónde está mi hija? Y ahí me dijeron, su hija está muerta. ¿Cómo que está muerta? Le dije yo. Sí, se murió de sobredosis. ¿De sobredosis de qué? Y bueno, y ahí empecé yo a preguntar, ¿y está presa? No, no, no está presa porque nada dice que esa persona es la que la mató, la que le dio, no. Lo que pasó realmente ese día es que a las diez de la mañana, cuando el padre de Lucía ya se había ido, pasan a buscarla a la casa dos hombres. Uno de ellos era Matías Faría para pedir esos cien pesos que ella le debía y también para llevársela a su casa. Él insiste en que vayan a su casa, ella accede, realmente no hay una constancia de si hubo alguna clase de forcejeo, de si ella no quería ir, si ella quería ir. Realmente no hay una constancia real de eso. Todo esto se basa en mensaje de texto antes de las diez. Lo siguiente que les voy a decir está en el veredicto oficial. Ustedes pueden verlo, está abajo en el link, en la descripción. Es un pdf de 60 páginas y es lo que propone el abogado de Lucía. El 8 de octubre la pasan a buscar dos hombres, no solo Matías. El segundo era Juan Pablo Ofidani en su camioneta. A partir de esto la llevan al domicilio en Racedo al 4825 y en el camino se detienen dos veces, una para comprar facturas y una cindor, es decir, una bebida y después nuevamente para comprar cigarrillos. Sin embargo, lo que se propone acá es que la intención absoluta de todo esto era abusar de ella. Entonces, más allá de lo que ocurre después de que llegan a la casa, a eso de las 4 de la tarde llegan a la sala de emergencias Matías Farías junto a Juan Pablo Ofidani y Alberto Maciel, que es el tercer implicado, en un auto con el cuerpo de Lucía. Como dije antes, a estos tres que habían dejado el cuerpo de la chica en la salita de emergencias, los dejaron ir. No les preguntaron absolutamente nada más ni los retuvieron. Entonces, es recién el 9 de octubre que capturan a Matías Farías y a Ofidani en una camioneta que era propiedad de Matías. Logramos el secuestro de la camioneta en la cual había sido trasladada hasta la sala de salud la niña y en el interior de la camioneta se encontró alrededor de medio kilo de estupefacientes. Y es de hecho acá donde surge una de las mayores controversias que hay durante el juicio y es acerca de la fecha en la cual se investigó esta camioneta, ya que se intentó probar en base a las fechas que ellos eran inocentes. Verán, el 9 de octubre la policía toma esta camioneta y la empieza a revisar supuestamente. Y es ahí que encuentran bolsitas de marihuana y cocaína. El tema es que en realidad la revisión se hizo el 10 de octubre, es decir, un día después. Y eso fue porque los oficiales consideraron que era mejor sacar una orden antes de revisar el auto, a pesar de que ya se habían dicho que habían olido marihuana apenas abrieron la puerta. Eso les daba permiso para revisarlo. Es ahí donde está la gran discusión si tenían permiso porque no lo hicieron inmediatamente. Más allá de eso, se encontraron bolsas de cocaína y marihuana ahí dentro. Y el auto, según los testigos oficiales, había sido dejado en un lugar en perfectas condiciones sin tocarse ni un poco. El caso se hace conocido recién unos cuantos días después cuando la fiscal María Isabel Sánchez sale a una mini conferencia de prensa a decir cosas terribles sobre la muerte de Lucía. El día sábado la niña salió dirigiéndose al domicilio de este sujeto. En ese lugar se encontraron gran cantidad de preservativos usados que no pueden haber sido utilizados por una sola persona dada el poco tiempo que estuvo la niña en ese lugar. Se encontraron cucharas donde se calentó cocaína, cocaína y marihuana. También objetos que pueden haber sido utilizados para el sometimiento sexual de la niña. La violación no fue únicamente perpetrada con miembro viril masculino, por lo cual la niña en principio habría muerto por lo que se llama un reflejo vagal. No tiene en su cuerpo signos de haberse defendido, por lo cual la voluntad de la misma estuvo total y absolutamente anulada por la provisión de estupefacientes que se le hizo por parte de estas dos personas. Dio a conocer el caso como una muerte por empalamiento, que fue justamente lo que causó tanto terror en la gente. Fue justamente lo que hizo que muchos participaran activamente de las marchas y todo lo demás. Ella dijo que la habían drogado y que habían abusado de ella con un palo. Diciendo también que el empalamiento había causado un reflejo vagal y que eso la había matado. Es a partir de todo esto que surge un nuevo movimiento que es el paro nacional de mujeres. Ya existía el ni una menos, pero se hizo unos días después este paro nacional que fue conocido por la cara de Lucía. Estaba en todas partes y participaron montones de mujeres. Se puede ver acá, ustedes pueden ver las imágenes de ese momento. Fue un antes y un después. La gente no podía creer lo que estaban escuchando. Era brutal. La historia en realidad causó un revuelo sin precedentes. La gente realmente quería justicia. Así es, Adrián, Erika. Estamos en el barrio El Alfar, en la Casa del Horror. Aquí llegó el sábado a las 11 de la mañana por su voluntad Lucía de 16 años. Y justamente en esta casa contigua, en esta construcción, es donde ocurrió lo peor para esta chica de 16 años. Acá lo obligaron a drogarse. Acá abusaron de ella hasta matarla. Pero recuerden que todo esto lo dijo la fiscal Sánchez. Este sería un punto muy importante más tarde. Los implicados entonces eran tres. Matías Farias, de 23 años. Juan Pablo Ofidani, de 41. Quien, de hecho, es el hijo adoptivo de un escribano muy conocido en Mar del Plata, que tenía problemas con las drogas desde hace bastante tiempo. En un momento, él se fue a vivir a Brasil y ahí conoció a una persona, a una mujer. Se volvieron pareja y esta mujer era amiga de la novia de Matías. De ahí se conocen. Por otro lado, el tercer implicado era Alejandro Alberto Maciel. Él era el asistente terapéutico de rehabilitación por drogas de Ofidani. Pero, de una manera muy extraña, él también tenía problemas con drogas. Es decir, también era un adicto. A los primeros dos implicados se les puso prisión preventiva y al tercero se dijo que no podían hacerlo o que no convenía hacerlo por su edad y que mejor lo pusiesen en un centro de rehabilitación, que es lo que se hizo. Se investiga principalmente a Matías Farías y se va a buscar a su casa pruebas de lo que pasó. Ahí se encuentran con unos preservativos, así como también utensilios para consumir drogas y colillas de cigarrillo. Cabe decir que el tercer implicado estaba simplemente por encubrimiento. Desde el principio suponían que él no había tenido nada que ver directamente con la muerte de Lucía, sino que más bien solo lo habían usado para intentar encubrir lo que había pasado. Y es acá cuando deberíamos hablar de la autopsia. Esto tiene dos instancias. Evidentemente la principal, la que se usó al principio apenas se descubrió el cuerpo en el centro médico y que estaba muerta. Y fue también la que usó en parte la fiscal para hablar acerca del caso públicamente. Primero se dijo que Lucía había tenido una muerte por el reflejo vagal. Esto era a causa del empalamiento y que aparte la habían lavado, que había llegado limpia al lugar, lo cual indicaría manipulación. Sin embargo, hay varios problemas con esta persona y su primer análisis. Dijo varias cosas fuera de lugar, como por ejemplo la primera y la más grande fue que cuando llegó el cuerpo no sentía olor a sexo. Que primero que nada tenía una mascarilla puesta, así que mucho olor no podía sentir, pero aparte para esta persona eso indicaba que la habían lavado. Sinceramente no sé si esto fue a propósito en contra del caso o si en serio esta persona sintió prudente decir tal cosa en un asunto como este tan serio. Sinceramente no lo sé, pero bueno. También se descartó en este momento que hubiese muerte por sobredosis, que es lo que dijeron ellos cuando dejaron a Lucía en este lugar. Tenemos que pasar entonces a la segunda instancia, que sería el análisis por la junta médica convocada para el juicio. La causa nueva sería en realidad por asfixia tóxica, lo que sería aspirar demasiada cocaína. Aparte de esto, primero dijeron que había una posibilidad de que hubiese abuso sexual para después descartarlo completamente. A pesar de que las partes íntimas de Lucía tenían hematomas. Se descartó también el empalamiento y que la habían bañado. Esto pasándose en que ella tenía polvo en la nariz blanco, lo que pretendían que era cocaína. Ahora no se hizo ningún examen con respecto a esto para comprobar si realmente era cocaína lo que había en la nariz de la chica, pero suponían que si había polvo ahí no la habían bañado porque si no el polvo no estaría ahí. En su lugar se llegó a pensar que este polvo podría ser del talco de los guantes que usan los forenses al investigar, pero como dije antes nunca se probó. Resulta ser aparte de todo esto que la fiscal Sánchez al parecer no era muy buena en su trabajo. Primero que nada durante este tiempo, poco después de que se empezó el caso, se tomó unas vacaciones. La defensa de todo esto era que en realidad ella ya lo había planeado, que ya había pedido esas vacaciones, así que no las podía cambiar. Debo decir de todos modos que según se dijo durante el juicio, ella no se presentó a ninguna de sus tareas como fiscal. No estaba en el lugar de los hechos, no estaba durante la autopsia, ni para recibir los resultados, ni nada por el estilo. Ella simplemente no estuvo en la mayoría de los procesos del caso, que era su trabajo. A partir de esto, como no hacía bien su trabajo, fue repudiada en redes sociales. Más que nada por preocupar a la gente, por aparte decir todas estas cosas públicamente, lo cual definitivamente afectó en el caso, afectaba directamente a la visión pública. También terminó haciendo que difundiera datos incorrectos acerca de la autopsia misma. Debido a todo esto, se le termina desplazando el caso completamente para buscar a un fiscal que fuese un tanto más responsable. Así que bueno, después de ver todas estas cosas, pasemos directamente al juicio, a lo que se dijo durante este y a todo lo que implica esta situación. Que por cierto, el juicio fue bastante rápido para un caso como este. Pequeño dato de color. Es recién el 30 de octubre del 2018 que se empieza el juicio por el caso de Lucía Pérez. En primera instancia, los principales implicados serían juzgados como abuso sexual y homicidio criminis causa, que sería el ocultar ese crimen con otro crimen. Es decir, ocultar la violación con matarla. Mientras que el tercer implicado sería simplemente juzgado como un encubridor. Lo que pedía la familia era bastante claro. Era simplemente concluir que su hija había sido asesinada por estas personas y que cumpliesen un tiempo en la cárcel. Pero hubo bastantes problemas con esto. Principalmente porque los jueces no creían que hubiese abuso sexual. Principalmente por lo que había dicho la junta de médicos. Aparte de esto, la defensa de los implicados declaró que Lucía había dado consentimiento. Cosa que evidentemente no se podía aprobar porque ella ya no estaba para decir que sí lo había hecho. Así que decidieron probarlo a partir de su vida privada. Usando cosas que a día de hoy todavía son juzgadas por distintas organizaciones, por cualquier persona que ve el caso. Esto no se debió hacer y aparte no prueba nada realmente. Les voy a explicar. Primero que nada lo que había dicho la fiscal estaba definitivamente mal. En realidad ya sabemos que ella no murió por empalamiento sino que más bien había sido una sobredosis o al menos eso es lo que dijo la junta de médicos. Pero más allá de eso había unos cuantos problemas. Principalmente por ejemplo los adultos dándole drogas a una menor, vendiéndole drogas y finalmente matándola. Hay algunas cosas que no se pueden comprobar. Como por ejemplo que ella realmente hubiese dado su consentimiento a tener relaciones con Matías. Y menos comprobable era el hecho de que ella hubiese tomado la cocaína por sí sola. Que se hubiese excedido por sí sola. La defensa de los implicados fue directamente por el lado en el cual querían probar que ella había dado su consentimiento. Se basaron principalmente en los mensajes de texto que le mandaba a sus amigos y en relaciones previas que había tenido. Ella en algunos mensajes confirma que había estado con mayores de edad. Que había estado con gente de 21, 22, 23 hasta 29 años. Lo cual para la defensa significaba que esto era evidentemente una relación consentida. Que no es que simplemente él abusó de ella por ser mayor. De vuelta en realidad no prueba nada. No prueba que esto sea verdad. Y aparte de esto usaron también el testimonio de sus amigos diciendo que ella jamás se prestaría a una relación sin consentimiento. Que ella tenía un carácter demasiado fuerte como para hacer algo por el estilo. Y vamos de vuelta con los mensajes. Había unos mensajes en los cuales Lucía le pone bastante claro a otro dealer que no quería tener relaciones con él. Le dice por mensaje que no, que no quiere tener relaciones. Sin embargo, no se puede probar bajo ningún punto, bajo ninguna perspectiva que realmente haya dado su consentimiento. ¿Por qué? Porque el consentimiento no funciona así como en un mensaje 30 minutos antes de encontrarte con una persona. Lucía sale de su casa para encontrarse con esta persona. Llega al auto, le dice que se suba, que vayan a su casa. Bien, por ahí ella quería ir. Tal vez hasta ese momento quería tener relaciones. Sin embargo, jamás se puede probar que ella haya dicho que sí hasta el último momento. Por ejemplo, imaginen esta situación. Tal vez ella se niega de últimas a tener relaciones sexuales con él cuando llegan a la casa. Tal vez ni siquiera. Tal vez empiezan a tener relaciones y él empieza a hacer cosas que no le gustan y dice que no. No puedes probar que hay consentimiento hasta el último momento, ni siquiera cuando llegó a la casa, ni cuando estaba en el auto. No puedes probar absolutamente nada de eso. Él le da marihuana y de repente dice que tienen que tomar cocaína para sentirse mejor. Y ella tal vez no quiere, tal vez no quiere probar porque, como dije antes, no hay una conversación, algo que ella haya dicho en ningún momento que implicase que ella había tomado o consumido cocaína en algún momento de su vida. Así que que de repente fuese a probar con este hombre a su casa es un poco raro. Intentaron también decir que la situación no era mala, ya que se bajaron a comprar facturas y un sindor. Es decir, iban a merendar. La defensa realmente dijo que todo estaba bien porque habían ido a comprar facturas. Lo cual no prueba nada, ya que el que se bajó a comprar las facturas fue Ofidani, no fue ella. No sabemos si estaba en sus capacidades en ese momento para poder decidir. Se basaron para decir que ella había consentido las relaciones sexuales y que no había sido violación, en que ella era activa sexualmente, en que había tenido relaciones con hombres mayores y que aparte no se dejaría tener relaciones sin consentimiento. Esta fue la excusa que más me llegó. Principalmente porque no significa nada. Obviamente ninguna persona se va a dejar tener relaciones sin su consentimiento. Esto es evidente. Que ella tuviese una personalidad fuerte no quiere decir que nadie hubiese podido violarla. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Encima meterse en la vida personal de una chica para decir si ella hubiese consentido o no, cuando no puedes probar eso jamás. Y como no saben todas estas cosas, tampoco los pueden culpar de nada. No pueden culparlos de haberle hecho consumir la droga. No pueden culparlos de que se haya muerto ni nada por el estilo. Lo único por lo cual los podían culpar era por venderle droga a menores. Nada más. A pesar de que su cuerpo llegó a esta salita de emergencia junto a tres hombres, no les podían hacer absolutamente nada. Tres hombres mayores dándole drogas a una menor y dejando que la consuma. Eso es un delito. A todo esto, aquellos que se lo estén preguntando, la edad de consentimiento acá en Argentina es de 16 años. Consulté con otro canal de acá que es Abogado Analiza, que ahí arriba voy a dejar el canal. Ya estuvo en este canal de hecho haciendo otro vídeo. Y le pregunté cómo funcionaba el consentimiento en la ley argentina. Me respondió menos de 13 años es abuso sexual, directamente no tienen consentimiento para la ley. De ahí a 15 es una madurez sexual relativa y depende el caso. Aunque sigue siendo delito de estupro, con menos condena, pero delito igualmente. Ya después de los 16 años no lo es. Plena madurez sexual. Evidentemente los abogados de la defensa se agarraron de todas estas cosas, de los mensajitos, de que no se podían probar ciertas cosas. Y de los 16 años de esta chica, que si hubiese tenido un año menos, directamente hubiese sido delito o al menos hubiese considerado. Se agarraron de todo esto para poder hacer un caso y que no los pudiesen condenar por violar a la chica y matarla. Porque incluso si no la violaron, si realmente tuvo consentimiento, igualmente le dieron drogas, las pusieron a su disposición y se murió en frente de ellos. En enero del 2017, las pericias forenses habían confirmado el ADN de Farías y Ofidani en el lugar de la muerte de Lucía. Se hallaron datos genéticos de Farías en preservativos. El acusado presentó un escrito a la fiscalía en el que aseguró que las relaciones sexuales con Lucía habían sido consentidas y que el desvanecimiento de la joven se debió a su consumo excesivo de drogas. Es decir, que él no tenía la culpa de lo que le había pasado, a pesar de que, bueno, él le dio las drogas. En el fallo del tribunal oral en lo criminal número 1, a dos años del crimen, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Vinias, recuerden estos nombres, estos son los jueces que hicieron este fallo, consideraron que a lo largo del proceso no hubo elementos suficientes para comprobar que la adolescente fue violada y asesinada, por lo que los imputados fueron absueltos por el cargo de femicidio. No se los condenó por nada que tuviese que ver con un femicidio o directamente con el homicidio de esta joven. Tras la indignación del veredicto, Marta Moreno, mamá de Lucía Pérez, dijo, esto es horrible y doloroso. Los condenan solo por la droga y no por su asesinato. Es una vergüenza más del tribunal de Mar del Plata. No vamos a bajar los brazos y vamos a ir a la casación de nuevo. En definitiva, este es un caso con muchos altos y bajos. Muy discutible, ya que se decían cosas que más tarde se retiraban. Diría que la conclusión final ni siquiera es eso, ya que no se puede decir con seguridad por qué los peritos cambiaron tanto de parecer todo el tiempo, por qué todas estas pruebas se contradecían. Al principio incluso la junta médica se contradijo y esto está escrito en el pdf que les dejé abajo, pueden leerlo. Se anotaron los cambios que hubo, entonces ustedes directamente pueden leerlo, también pueden ver las noticias cómo se va cambiando de repente todo lo que se encontró en el cuerpo, llegando a bastantes contradicciones. Entonces, ¿qué podemos opinar de todo esto? Realmente no lo sé. Queda bastante en evidencia que acá hubo algo sumamente extraño con este caso. Ustedes pueden creer lo que quieran, se habló bastante acerca de las influencias que tenían estas personas, estos implicados y de lo que podrían haber hecho para convencer a los jueces de dar este fallo que los disculpó del femicidio y les puso nada más de condena ocho años por drogas. Los principales implicados fueron directamente condenados a ocho años de cárcel por la venta de drogas a menores y una multa de 135 mil pesos por el delito de tenencia y comercialización de estupefacientes agravado por su venta a una menor de edad y en jurisdicción de una escuela. Pasando a todas estas cosas que sucedieron en esos años, hay muchas críticas con respecto a este caso. Las críticas vienen principalmente de dos lados. Primero aquellos que creen que se debió juzgar más en profundidad el tema de la violencia de género y por el otro lado aquellos que creen que excluyendo todas estas cosas aún así hubo un homicidio que jamás se juzgó. Cuando dijeron ocho años por la tenencia de droga yo me quedé esperando que dijeran por la muerte de Lucía y a Lucía la mataron, o sea la mataron ellos, la sacaron viva de mi casa y la llevaron muerta a una sala. ¿Qué vamos a hacer? Seguir luchando, seguir luchando como lo estamos haciendo, como lo hemos hecho hoy, hemos estado ahí pidiendo el grito de Lucía de justicia. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Para el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, cito, la sentencia exhibe una indiferencia total a las exigencias que el derecho internacional de los derechos humanos plantea desde hace décadas en relación con la incorporación de perspectiva de género en el juzgamiento de delitos sexuales. Este es un caso de violencia de género extrema. Es intranscendente a esta altura si la empalaron o no. Es de violencia extrema porque adultos captaban a nenas en la puerta de colegios y les vendían drogas para luego satisfacer sus más bajos apetitos sexuales. Para darles un poco más de contexto acerca de cómo se sintió la familia después de esto y cómo fue para ellos enterarse de la muerte de Lucía, les dijo la carta que hizo su hermano Matías Pérez, publicada en Facebook. La verdad me hubiese gustado poder ilustrar esta carta con alguna foto mía riendo junto a mi hermana o con una foto suya abrazada por mis viejos. Pero no, no podemos. Ni siquiera eso podemos. Porque mientras intentamos procesar que la mataron y cómo la mataron, estamos obligados a procesar las amenazas de muerte que caen sobre todos nosotros. Vivía tranquila, sin salir mucho de su casa, hasta ese maldito sábado, 8 de octubre. Pasaron a buscarla cerca de las 10, cuando papá ya se había ido a su laburo. Y a las 15, cuando mi mamá llegó de trabajar, encontró el Facebook abierto en su computadora, junto al equipo de mate. Porque sí, Lucía creía que iba a volver inmediatamente a su casa. Se la llevaron engañada. A las 18, una amiga me avisó que debíamos ir a la comisaría porque mi hermana había sufrido un accidente. Nunca podría haber imaginado lo que me esperaba. Al llegar con mi mamá, la oficial que nos atendió no sabía qué decirnos. De modo que permanecimos 10 eternos minutos en la oficina del comisario, hasta que nos dieron la noticia. Se nos cayó el mundo. Pedí reconocer el cuerpo, pero se negaron. Me rehusé a irme e insistí incansablemente hasta que pude verlo. Estaba en una camilla, con los ojitos entreabiertos, como acostumbraba a dormir. Matías Farías, Juan Pablo Ufidani y Alejandro Maciel, los tres sospechosos, hoy están detenidos. Pero no nos alcanza. Queremos justicia en serio, que se investiguen todas las causas en las que están involucrados y que cada persona con información pueda ir a la fiscalía para aportarla. Debemos ser conscientes, sí, porque esta vez le tocó a Lucía sufrir esa bestial violencia de género. Pero la próxima te puede pasar a vos o a la persona que más amas en el mundo. Hay que tomar fuerzas y salir a las calles para gritar todos juntos, ahora más que nunca, ni una menos. Solo así evitaremos que maten a miles de Lucías más y solo así podremos cerrar sus ojos para verla descansar en paz. Y acá viene la parte de discusión, en la cual nos ponemos a ver todo lo que dijimos, que ustedes pueden directamente dejarlo en los comentarios, lo que opinan acerca del caso, basándose en todo lo que dije. Si vamos a lo que usó la defensa principalmente, que fue lo que dijeron los amigos y los chats, podemos decir que ella no tenía ningún problema con las drogas ni ninguna adicción. Así que sí, probablemente no haya sido llevada hasta este lugar, basándose en que quería más droga. Tal vez simplemente, como se dijo en un principio, que ella tal vez quería pagar por estas con sexo. Probablemente no haya pasado así, pero no quiere decir que ella haya tenido un problema suficiente como para caer en una sobredosis de cocaína. ¿Cómo se llega hasta ese punto? ¿Cómo llega una persona que no era habitualmente consumidora de cocaína a ir a la casa de dos personas que ya consumían, que tenían problemas con las drogas, que sí tenían problemas, y consumir lo suficiente como para que le falle el cuerpo y le dé un ataque al corazón? ¿Cómo pasa? Así tan casualmente. Es por esto que todavía se mantiene la idea de que ella no la consumió por su voluntad propia, sino que otras personas la obligaron, en este caso los implicados. Y que el objetivo era bastante claro, abusar de ella con mayor facilidad. Aparte de esto, ¿qué tendrá que ver que a Lucía le gustasen los hombres mayores o que fuese activa sexualmente? No tenía nada que ver y tampoco justifica que de repente abusaran de ella. Tampoco tiene nada que ver su carácter fuerte. No significa nada. Ella podía simplemente decidir con quiénes tener relaciones, pero una violación puede suceder de todas maneras. Va más allá de su forma de actuar o de lo que normalmente hiciera. Realmente si se hubiese podido probar que ellos le dieron la droga y que de alguna manera la forzaron a tomarla, hubiese sido directamente homicidio culposo. De hecho, es la descripción literal de homicidio culposo. Acá la tienen. Culpa en derecho penal quiere decir que no se tuvo la intención ni la voluntad de matar. Se actúa con culpa cuando se actúa por negligencia o imprudencia. Negligencia es hacer de menos, imprudencia es hacer de más. Ambos implican no tener el cuidado necesario. Ahora me dirán ustedes qué sería darle de más droga a una menor. Primero que nada, darle droga a una menor es un delito. Pero aparte de eso, ¿qué significaría darle de más? Evidentemente es justamente lo que dicen en el homicidio culposo, que sería imprudencia. Pero bueno, no se puede probar que ellos le hayan dado la droga. No se puede probar nada de eso. Así que evidentemente no se puede probar que sea homicidio culposo. Aunque a mí y a otras personas les parezca tan claro como el agua. Pero bueno, más allá de todo eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció el juicio? ¿Qué les pareció la sentencia? ¿Qué les pareció todo lo que dije en este caso? Espero que no se haya hecho demasiado largo. Aunque creo que se hizo un poco largo. Pero bueno, espero que se pueda discutir de manera civilizada abajo en los comentarios. Porque con respecto a este caso, sinceramente, hay tanta ineptitud y tantas personas culpando a Lucía acerca de que se haya muerto. Diciéndole drogadicta, culpándola por tener relaciones con gente mayor, que ni siquiera era tan mayor. Es decir, tenemos menos de 30 años. Sinceramente, yo no quiero decir nada más. Estoy hasta acá del caso. Ni siquiera quería hacerlo, en primer lugar, simplemente porque me disgustaba. Me disgusta desde siempre. Desde que lo conozco, me disgusta. Todo lo que implicó este caso, me disgusta. Pero decidí que era mucho más importante dar a conocer esto, más allá del disgusto que me podría provocar. Es mucho más importante que la gente se entere de lo que está pasando y de lo que pasó en este juicio y de lo que tuvo que sufrir esta familia. Así que bueno, me dicen ustedes qué opinan abajo en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Acá al costado están mis Patreons. Por si quieren saber más al respecto, abajo hay un link en la descripción. Si quieren apoyarme a través de esa página, lo agradecería bastante. Muchísimo, de hecho, gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Y gracias a todos ustedes que me ven por YouTube. Sinceramente, los aprecio muchísimo. Sin más que decir, acá tiene un vídeo nuevo. Acá tiene un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.